Seguinos en Facebook Ecomedios Live Todos los martes de 23 a 24 tenés una cita con la Banda Roja que te cruza el alma Banda Roja Millonaria con la conducción de Daniel Cairo y la participación de Juan Manuel Tucci Verónica Drigailo Luciano Castañares y gran equipo por Ecomedios AM 1220 Sumate ¡Viva tu bandera! ¡Vaizaremos con honor! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, aquí estamos arrancando Banda Roja Millonaria un poquito más tarde porque bueno, jugó Vélez, ganó clasificó, ¿eh? Y los muchachos estuvieron transmitiendo y eso alargó un poquito los programas pero bueno, bienvenido sea Vélez también como equipo argentino posible rival de River ¿Por qué no? Porque al ser segundo y River ser ya primero y no tener ningún otro resultado que pase mañana aunque River pierda no pierde el primer lugar y puede jugar y puede jugar tranquilamente con uno de los segundos bajo alguno de los segundos y uno puede ser Vélez otro puede ser Talleres puede ser Boca si es que le gana a Deportivo Cali si no se quedan afuera estaría bueno que se queden afuera para que no sigan este rompiendo los Tarlipes ¿no? como lo han hecho todos estos días con el campeonato pero bueno, está bien ya está, lo ganaron la verdad que fue increíble pero se lo llevaron la culpa es nuestra que no lo supimos ganar y se lo servimos en bandeja bueno, las novedades de River no son muchas lamentablemente porque en esta misión imposible o casi imposible de conseguir un reemplazante para Julián Álvarez imposible no es porque alguno va a venir el tema es quién y teniendo en cuenta los nombres que se están barajando y que ya han declinado su llegada a River como es el caso del colombiano Borja que dijo en Colombia no, yo estoy como en el Junior vivo la vuelta mi mamá vive la vuelta de la cancha me quedo acá y además River no le paga lo que le paga el Junior eso no lo dijo pero lo decimos nosotros Valentín Castellanos esta figurita argentina que está en la MLS y que seguramente va a a emigrar y ir a algún club europeo o seguir ahí pero a River no va a venir y bueno ahí se acaban los nueve digamos de gran jerarquía que en teoría se están buscando van a aparecer otros por allí aparece el chico de la luz Lucho ¿cómo te va? ¿cómo va Dani? ¿todo bien? mi placer de saludarte recordame el nombre Juan Manuel López 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 confirmó esto que cuando River fue a jugar a Córdoba hubo conversaciones tal cual Andrés Fácil presidente de Talleres y lo dijo tiene 80% Talleres del jugador correcto y tiene una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares aunque podría negociarse con Talleres y salir por un precio que rondaría en los 6 millones bueno me gusta Baloye no es no es el reemplazante de Julián Álvarez eso está claro quizás después sí pero no por no por características sino más bien por posición es un acompañante de ataque sí sí claro después esta semana corrió el nombre de Brunetta aquel chico de Godoy Cruz también fue sondeado en enero por Marcelo Gallardo claro que se fue al Parma lo raro es que el Parma estaba en la B claro y lo haya tomado a presta o no lo haya comprado tenía la opción de poder comprarlo no la ejecutó por algo no lo compran también por ahí no rindió allá en la medida de lo que esperaban los italianos pero por ahí acá en la Argentina sí bueno y por ahí anda el mundo de los posibles que pueden venir que estos que nombramos no van a venir ninguno puede ser Brunetta y no sé López no sé qué información tendrás mira López es un futbolista que está en carpeta para Marcelo Gallardo pero tiene competencia interesante River porque también lo sondean desde México desde el Monterrey de México esos son los problemas que aparecen y la economía argentina se hace muy difícil poder competirle a así como hoy apareció el Botafogo con intenciones de llevarse a a de la Cruz bueno vamos a sumarla a Verónica a ver qué informaciones tiene ella Vero cómo andás buenas noches qué tal buenas noches Dani buenas noches Lucho buenas noches para todos los que están del otro lado más o menos los mismos nombres que están barajando ustedes son los mismos que tengo yo y sí digo que hoy por hoy en este momento el chico de Lanús es el que está quizás más cerca por posibilidad de negociación ¿cuáles son las condiciones que pide Lanús? 9 millones de dólares ah bueno y vos decís está cerca como si nueve palos fuesen no es caro para un futbolista que todavía no está aprobado en Copa Libertadores que no está aprobado en un equipo competitivo además viene de un equipo argentino o sea no estoy menospreciándolo a Lanús pero 9 millones de dólares son 9 millones de dólares para comprar a cualquier jugador de cualquier lado pero si te lo piden de un equipo argentino que bravo ¿no? si es complicado es complicado ¿y River qué dice ante esta suma? yo digo que por lo menos se maneja en River hasta que hasta 10 millones se estirarían pero por un por un futbolista como Juan Manuel López yo creo que River River estaría dispuesto a invertir esa cifra por un futbolista que esté probado con calidad de jerarquía no es por bajarle el precio pero tiene 40 partidos en primera uno de jerarquía por ahí de afuera te sale más si ni hablar pero invertir a una apuesta 10 millones me parece un precio muy alto es mucha plata es mucha plata no tiene 50 partidos no tiene 50 partidos en primera Juan Manuel López no no yo iría por otro lado o pagaría la mitad tal cual bueno después se puede negociar una cuestión de porcentajes hay jugadores que puede interesar a la NOS y después bueno llega el final del ciclo de Rollheiser y de Anchileri ¿no? uno va a estudiantes que es Rollheiser y Anchileri Rollheiser ahora no tiene nada Rollheiser va a firmar el jueves con estudiantes hasta 2025 ahora que raro que Anchileri no tenga nada ¿no? un jugador que se hablaba hasta de selección argentina que tranquilamente si seguía jugando en River hoy podía pelear el puesto de lateral izquierdo de selección porque desde ese momento que River no tuvo otro lateral igual izquierdo porque Elías Gómez no es lo mismo bueno sí Casco ya lo conocemos pero digo mucho más profundo mucho más vertical con unos centros que eran letales hacía ancho el juego de River unos varios meses en River de un nivel impresionante mirá te voy a dar un dato de jugadores libres hasta el momento en la era Gallardo 7 años 38 jugadores se han ido en condición de libre eso ya lo hablamos varias veces que los dirigentes nunca rinden cuenta de todo esto ni explican pero no es algo natural si se va Rollheiser si se va en Schilleri serían 40 es un montón en 7 años ahora van a quedar unos chicos por eso cambiaron la política del jugador que no arregle su contrato cuando le quedan 6 meses de no entrenarse con el plantel y no tenerlos en cuenta eso fue la medida que tomó Brito para que no se sigan siendo jugadores libres de la manera que se iban jugaban hasta el último día y después se iban libres y no le dejaban un peso a River ahora la pregunta que yo me hago por ahí no tiene respuesta entre nosotros ¿por qué solo esto le pasa a River? porque no escucho que en otros clubes tantos jugadores de un plantel profesional no arregnen sus contratos y después queden libres no, es una realidad es una realidad que es River nada más de manera tan contundente entonces algo está mal manejado se magnifica porque hace 7 años que está el mismo técnico y se pone esta cifra en contexto justamente al mando de Marcelo Gallardo por eso algo no se está haciendo bien no, ni hablar además mirá voy a repasar algunos nombres para entender la jerarquía de los futbolistas que se han ido se ha ido por ejemplo Rafael Santos Borré el último se ha ido prácticamente en condición de libre Lucas Prato está bien que lo dejaron ir porque no estaba bien para jugar no, no, con Prato se arregló pero se fue libre resignó o se puede decir una deuda sí, es verdad después el paraguayo Moreira en su momento Moreira no rindió nunca Chichisola Cristian Ledesma Leandro González Pires en su momento se fue libre de River Ariel Rojas se fue libre Lucas Bollé Marcelo Barbero Lucho González Pisculici Chiarini Cirigliano Nicolás Domingo muchos 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 Nicolás Domingo hizo un gol para Banff en su empate pero bueno igual en River nunca tuvo lugar siempre fue suplente no alcanzaba su rendimiento a llenarlo a ninguno de los técnicos ¿no? Bueno Lo que pasa que aquí hay que hacer un puntito para los jugadores si no me pongo en defensora de nadie había y hay deudas con muchos jugadores de primas y de sueldos y creo que eso es lo que hace que los jugadores se vayan libres por eso ahora tomaron esta medida de cortarlo si no 6 meses antes no firman su contrato en el caso de Robles y en el caso de Angeleri en los dos casos había deudas que no se pagaron en su momento y los jugadores por eso y los sueldos bajos no quisieron renovar su vínculo claro Hoy lo hizo Ezequiel Centurión Renovó hasta diciembre de 2024 extendió por dos años el arquerito que es suplente de Armani hoy por hoy ha tenido su debut en Copa de la Liga ante Platensi y también en Copa Libertadores Bueno a ver planteemos qué equipo porque salió en la lista de concentrados con varias bajas porque sigue Juan Ferreira lesionado sigue Ferreira lesionado Suárez no no estaba 10 puntos entonces hay que armar el equipo para enfrentar la Alianza mañana a las 19 Yo creo dos dudas nomás en el equipo el lateral derecho y en esa posición de Pochettino Palavecino y Simón ¿Quién lo equipará? No es confirmado titular entonces Yo creo que por el partido que hizo Mamana el último puede jugar Mamana ¿Y después en la mitad de la cancha? ¿Quién sería el quinto volante o el volante por derecha? Si será Simón si será Palavecino o si será Pochettino dudo de Pochettino porque regresó hace muy poco del COVID Sí y Simón tampoco venía siendo titular No era titular O sea que no era titular Es más Venían es así Más Palavecino venían peleando Simón y Pochettino Pochettino la había ganado la pulseada a Simón cae con COVID positivo Pochettino y daba la sensación de que Simón podía volver a recuperar No la titularidad fue Palavecino finalmente 19 horas mañana Estamos por nuestro canal de YouTube por Banda Roja Millonar y también por la aplicación Radio Fútbol Club desde las 6 y media de la tarde otra vez con todas las entradas vendidas ¿no? Así es por decimotercera vez consecutiva Realmente esto es es muy bueno porque no es un partido que defina absolutamente nada y la gente ya había agotado las entradas la semana pasada Sí Es verdad Y en todos los partidos de la Liga Claro Dos noticias De la Copa de la Liga Bueno, pero esos sí tenían por ahí una algo ¿no es cierto? Porque tenés que ganar para seguir Este no define absolutamente nada River ya es primero puede ser mejor primero si más le gusta pero es primero si pierde si empata si gana y es muy raro yo no recuerdo un partido así de Copa Libertadores con el equipo totalmente clasificado que llene a rebalsar el estadio Ni hablar No, no es una locura lo del hincha de River es una locura Entre semana fin de semana con Platense ya clasificado Se lo vamos a preguntar a alguien que vistió la camiseta de River en épocas gloriosas también que fue campeón con River que no pudo ser campeón de la Copa Libertadores por muy poquito por muy poquito aunque no creo que no estaba cuando River ahora me lo va a contestar creo que con la final que Cruzeiro se cortó ah, que lástima bueno ahí nos vamos conectando mira, me doy el pie justito para decirte una noticia buena para el hincha de River o para el mundo River ha ganado Flamengo pero tan solo por 2 a 1 es decir que si mañana River gana 2 a 0 puede clasificar como el segundo mejor líder de todos porque ya ganó 4 a 1 Palmeiras tiene puntaje y de ahí todo lo que jugó el mejor primero de todos ganó todo lo que jugó 18 puntos mañana si River gana 2 a 0 es el segundo mejor o por diferencia de es el segundo mejor clasificado de todos salvo con Palmeiras en cualquier semifinal River jugaría de local siempre o puede cruzarse incluso en cuartos de final pero si no, pero eso hasta la semifinal sería local siempre salvo que sea Palmeiras salvo que sea Palmeiras correcto después a final no porque va a partido único pero bueno eso es bueno con el único rival que sería visitante para definir la serie sería con Palmeiras River así que una una buena noticia se podría decir porque Marcelo Gallardo mañana obviamente va a plasmar el mejor equipo que tenga a disposición para tratar de buscar los tres puntos como decíamos intentar ganar por dos goles de diferencia y ser el segundo mejor líder de absolutamente todos los grupos en la Copa Libertadores llegaría a 16 unidades y en caso de ganar con dos goles de diferencia quedaría con más 10 justamente en ese en ese sentido no sé le pregunto a Vero también volviendo al equipo titular un poco de intuición o de información también que es lo que imagina en el lateral derecho y en el sector derecho del mediocampo yo me imagino que va a jugar Mamana como lateral derecho creo que lo hizo bien vamos en sintonía Gallardo no estaba conforme con Herrera sobre todo en la marca sí es verdad sin la proyección sí, sí y me parece que con Mamana le estaría dando una solución por ese lado bien y en el mediocampo por el sector derecho a quién imaginas Vero no sé no sé cómo lo habrá visto Pochettino ahora a la vuelta del COVID si está bien Pochettino va a jugar Pochettino sí yo creo que cinco días sin entrenar puede llegar a ser un un factor que termine marginando a Pochettino del equipo titular pero bueno Marcelo Gallardo sabemos que sorprende que tomas decisiones que quizás nadie las tiene en mente pero yo creo que mañana acá voy a a diferir me parece me da la sensación un poco de intuición también que puede llegar a jugar Agustín Palavecino en ese sector ratificarlo a Palavecino opino lo mismo quiero decir que no sé cómo volvió el COVID Pochettino que era el titular que Gallardo seguramente lo habrá observado y de acuerdo a eso como es el jugador lo pondrá o no Simón ya quedó relegado al banco de los suplentes por un bajón en su rendimiento bien Pochettino no le había ganado el lugar y cuando tuvo que elegir Marcelo Gallardo lo puso Palavecino y le respondió entonces creo que si Pochettino no está el que va a ser titular va a ser Agustín Palavecino bien si empieza a haber unas dudas lógicas porque claro el funcionamiento de River en el torneo que quedó eliminado con Tigre está claro que no fue de los mejores porque hubo varios partidos en los cuales no jugó bien es verdad y entonces eso acarrea que haya jugadores en los cuales el técnico por ahí confió y que ya no confía de la misma manera llámese Herrera llámese Simón por ejemplo y en otros que por ahí confiaba menos al comienzo y terminó confiando más en el transcurso final que es Pochettino por ejemplo o Mamana tal cual tal cual un Mamana que venía incluso sin rodaje no es por eso entonces teniendo en cuenta que viene el arranque del torneo y recién la Copa Libertadores sea el rival que te toque es a fines de junio bueno River tiene tres o cuatro partidos para aceitar bien el equipo y para volver hay una mala noticia igual porque vos decís tres o cuatro partidos en la fecha uno y la fecha dos de la liga no va a poder contar con seis futbolistas titulares no bueno está bien porque viajan con con sus selecciones con el calor y los restantes bueno ellos tenemos entonces a Armani Julián Álvarez Julián Álvarez Paulo Díaz Paulo Díaz David Martínez y De la Cruz claro bueno son cinco es una columna vertebral y es todos titulares un arquero un defensor dos defensores dos defensores un volante importante y un delantero muy importante este esos no están en la primera y en la segunda en la primera y en la segunda fecha a priori el campeonato todavía no tiene un sorteo igual me comentaron que no va a haber un sorteo de o sea que se van a invertir las localías las localías a lo que fue el torneo pasado tal cual pero bueno hay equipos con los cuales River no jugó tal cual si hay un borrador no va a haber sorteo es todo armado a dedo como quien dice con 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 San Lorenzo River no jugó el torneo si los que eran del otro grupo claro por ejemplo San Lorenzo estaba en el grupo de River San Lorenzo estaba con Huracán con Huracán con Huracán no jugó tal cual o sea que donde juegan River o con Aldo Sibi por ejemplo con Tigre porque es un torneo con estudiantes claro es un torneo con estudiantes si jugó de visitante no con gimnasia jugó ah no estudiantes fue el torneo pasado el torneo anterior fue en esta copa que ganó River 3 a 0 si no recuerdo mal mediados de marzo 4 a 0 de local 4 a 0 de local ahí está y este torneo va a comenzar el 5 de junio y va a terminar el 23 de octubre todos contra todos a una sola ronda es decir sol local o visitante contra un equipo y fin de la historia a un solo partido a un solo partido este torneo ya se jugó así hace un año atrás que fue el que ganó con un poco menos de equipo el que ganó River no claro el que ganó River si fue en formato liga el que terminó en diciembre tal cual ese que con un solo partido era tal cual si si no era de vuelta muy parecido a este muy parecido acá se incrementan los equipos la cantidad de equipos porque no hubo descensos y hubo equipos que subieron a la máxima a la máxima categoría así que a tener en cuenta que es lo que sucede yo creo que este tipo de torneos el que se va a vecina ahora parte como favorito para para los para los mejores planteles en un equipo largo se le hace muy difícil quizás competir como ha competido a Tigre no sé y a equipos de menor presupuesto porque acá te metes entre los cuatro primeros después son tres partidos ganás dos partidos y estás en la final ahora es distinto ahora es distinto pero bueno a River también con Marcelo Gallardo le han costado este tipo de torneos ha disputado muchísimos y tan solo ha ganado uno en formato liga hay que ver que es lo que sucede seguro bueno hagamos una pausa una pequeña pausa y ya regresamos seguimos hablando de este presente de River de lo que va a venir tenemos también informaciones de fútbol femenino de de los chicos de reserva que están descansando porque quedaron eliminados también y están licenciados ya regresamos seco cola la probaste ah bueno probala 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 seco cola probala y compara seco neumáticos neumáticos jambrún y srl cuando cambie sus neumáticos cámbielos en jambrún y srl mecánica ligera llantas alineación y balanceo avenida san martín y jose cuba capital en munro grupo melillo revise su auto con nosotros mecánica en general frenos fleming 2404 munro los viernes a las 22 horas fórmula fútbol por america sports canal 115 de cablevisión con la conducción de daniel cairo y la participación de pablo d'angelo y juan manuel tucci estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte eso es bio balance un agua saborizada muy refrescante deliciosamente baja en calorías bio balance encontraste tu equilibrio calidad seco cortinas metálicas faber automatización de portones corredizos levadizos pivotantes fabricación e instalación 0220 4774 485 cortinas arroba faber faber.com.ar y vamos 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 millonarios bueno estamos por nuestro canal de youtube la gente nos puede ver por allí banda roja millonaria también por la aplicación en el celular por el radio fútbol club ahí en el play store y seguimos por supuesto también la vía de comunicación el 4325 1220 si nos quieren llamar salen al aire y si no el whatsapp 1152 54 contestador 1152 54 23 53 también también tenemos whatsapp 1130 37 68 95 lo que pasa es que claro si le decimos todos estos números a la gente hasta ahora en la noche que está medio en la cama ya para ir a dormir ya para ir a dormir se hace un liobargo ¿no? ¿qué te parece? pero bueno lo importante es que que estamos para los hinchas de River en esta hora bueno entonces 19 horas el partido mañana ¿el árbitro quién es? Vero ¿está Vero? ¿no está Vero? a ver bueno ¿quién es el árbitro? ahí está ahí está ahí está Vero ahora sí te está escuchando ¿quién es el árbitro Vero? ¿lo tenemos? no yo no lo tengo ahí lo confirmamos yo lo tengo notado doy vuelta la hoja acá y va a haber cinco jugadores de River de los chicos ¿no? que tienen que firmar contratos que van a quedar libres yo no creo que queden libres ¿no? tienen tiempo hasta noviembre si no recuerdo mal de firmar su primer contrato no tienen contrato firmado todavía cinco pibes de la reserva uno es Casasola el cinco titular que cuando fue expulsado Felipe Peña fue capitán en la semifinal ante estudiantes el otro es Valentín Gargiolo el apellido de este muchacho que juega volante por derecha León Gómez Ferreño es otro de los juveniles también para ninguno de ellos este jugó en primera no pero hay uno que anda muy bien ¿quién es? es Manuel Guillén juega de lateral por la derecha muy pero muy buen muy buena proyección más entendiendo que en primera división no se ensambla ni Mamana como titular ni tampoco Herrera y que está lesionado Robert Rojas así que anotate este nombre de Manuel Guillén que todavía no tiene contrato pero yo creo que se lo van a hacer los laterales que que Gallardo tenía en reserva que alguna vez probó ninguno quedó y el único me acuerdo que había un tres interesante no me sale el apellido que jugó en primera Salomoni Salomoni sí, debutó contra Sarmiento de Juní el año pasado que parecía que iba a tener una buena proyección quedó ahí los chicos que jugaron aquel partido tan importante cuando River tenía todos los casos de COVID además de Biafore uno se fue Lecanda claro se fue a préstamo bueno a Barraca Central y había otro más defensor bueno está lesionado Peña Biafore esos son centrales igual sí hablo de esos había otro defensor más sí que bueno que no apareció más es el colombiano que también se fue a préstamo a Barraca Central colombiano un moreno sí bueno Gutiérrez de apellido bueno Gallardo utilizó como Emilio a muchos jugadores en aquel momento que salvaron las papas pero que después no los vio con las condiciones como para que sigan estando en el plantel profesional el chico Biafore porque se lesionó si no él hubiese estado sí no es verdad bueno el último gran caso que se ha ensamblado es Montiel el último gran ejemplo era central una cuestión de estatura me parece que no le permitía jugar en en saga central y terminó volcándose al lateral derecho sí yo hubiese esperado en este proceso que saliera lo que pasa que a veces pasa y a veces no algún delantero más y no salió no es verdad Londoño es el único sí está fracturado se está recuperando una fractura del hombro no 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 se ve por lo menos vos que ves muchas veces la reserva hoy está Panicelli que está en un buen momento pero le falta todavía son pibes que no están se ve a las claras que no están para para el roce de primera división todavía claro son hay muchos que tienen que están en su primer año de de reserva por eso o sea en este proceso que tuvo River también con cambio de técnicos en la reserva porque no nos olvidemos que estaba Pandolfi de Villalba sí y ahora aparece la rosa con Farías en este proceso que ellos tienen no hay muchos jugadores que se han subido acá nos escriben desde el YouTube y dicen mañana golega River 4 a 0 y nos pregunta Reni Merchan dice ¿cómo forma River mañana? así que en un ratito ver nos va a estar repasando ¿forma con quién entonces River? Armani vuelve Armani Marana Pablo Díaz David Martínez Casco sí Enzo Pérez vuelve de la suspensión claro vuelve de la suspensión que tenía por tres amarillas Fernández después en la mitad de la cancha la duda para vecino Pochettino sí Enzo Fernández de la Cruz Barco y Julián Álvarez bien ahí está con dedicatoria exclusiva el equipo para Reni Merchan bien y los que van a seguir completando la lista de concentrados ¿quiénes son? son 20 los convocados Centurión son 20 Centurión Maidana González Pires Herrera González Pires Gómez Herrera Simón Paradela y Romero hay muchos defensores y pocos volantes y casi ningún delantero no tiene delantero y casi ningún delantero me diste el pie a decir una información también existe la chance de que Brian Romero salga de River en este mercado de pasos entonces muchachos traigamos tres delanteros y se va a reunir en Romero porque con quién vamos a jugar bueno Beltrán Beltrán es un hecho que va a volver bueno está bien y el lunes cuando River va a tener unas mini vacaciones porque el jueves le van a dar licencia hasta el lunes Gallardo se va a ir a ver la final de la Champions junto a Patanian y a Grito el Plaster va a quedar licenciado por cuatro días y el lunes cuando River vuelva a practicar ya pensando en el primer partido del próximo torneo Lucas Beltrán va a estar en el equipo se habló con Codón la ecuación igual me sigue dando negativa no ni hablar porque salen dos Julián y si se va Romero más allá de que no sea el gran jugador pero es un delantero y entra Beltrán estamos uno abajo tal cual míralo además de todas las bajas de delantero que tuvimos antes o sea que tenemos a Suárez entre el Codón y porque lo probaron a Suárez pero no no rindió la prueba no respondió ni Suárez ni Ferreira ninguno de los dos respondió ayer los probaron a los dos el problema de Suárez que es cuál es un desgarro en el folio derecho de Suárez que se produjo el 3 de mayo desgarro también sí un desgarro en el folio derecho pero no habían dicho que era desgarro primero en principio era una distensión qué chamuyo que tiene River sí sí después resulta que se confirma que es un desgarro cuando ya se está por curar sí tal cual tal cual lo decís vos hay que sacar conclusiones y aparte qué esconden si dicen que es una distensión y tarda más de 21 días qué es una distensión que se agravó no es un desgarro después tenés Ferreira con una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo y que se resintió y que se resintió del desgarro en el isquiotibial izquierdo también Juan Fernando Quintero más Pinola que sigue dando positivo de COVID más Zuculini que dio positivo de COVID en los testeos de hoy por la mañana Petroli que no fue convocado bueno y después algunos algunas lesiones que ya estaban confirmadas ¿no? Casa Peña de Afore que está en la recta final de su recuperación Rojas y Londoño Bedoya perfecto vamos a otra pausita y ya volvemos seco cola ¿la probaste? ah bueno probala 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 seco cola probala y compará seco neumáticos Gianbruni SRL cuando cambie sus neumáticos cámbielos en Gianbruni SRL mecánica ligera llantas alineación y balanceo avenida San Martín y José Cuba capital en Munro grupo Melillo revise su auto con nosotros mecánica en general frenos Fleming 2404 Munro los viernes a las 22 horas Fórmula Fútbol por América Sports canal 115 de Cablevisión con la conducción de Daniel Cairo y la participación de Pablo D'Angelo y Juan Manuel Tucci ¿estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? eso es BioBalance un agua saborizada muy refrescante deliciosamente baja en calorías BioBalance encontraste tu equilibrio calidad seco cortinas metálicas Faber automatización de portones corredizos levadizos pivotantes fabricación una instalación 0220 4774 485 cortinas arroba faber punto com punto ar bien y vamos 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 millonarios y vamos 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 bien seguimos entonces el sorteo de la copa libertadores va el viernes a la una de mediodía miren américa sport mírennos en el canal 115 de cable edición fórmula fútbol el viernes a las 1530 y van a tener todo lo concerniente al sorteo que se hace en Luque Paraguay en Paraguay y que sabremos a la una y media más o menos en el mediodía que segundo nos toca no si puede ser un equipo argentino porque están Talleres y Vélez repasame los segundos a ver repasamos aunque no están todavía todos no están claro no están todavía confirmados los que están clasificados si los tenemos si Talleres y Vélez están clasificados hasta ahora confirmados confirmados como segundos Emelec Vélez y Talleres dos equipos argentinos bueno de ahí cualquiera de los dos argentinos porque Emelec es muy lejos es mucha distancia y después que otras posibilidades y después está la posibilidad pero lo que pasa es que el grupo de libertad de Paraguay es bravísimo todos tienen chances todos Paranaense Paranaense de Stronsher Caracas después bueno el de Vélez ya estaba definido hay que ver que pasa con Deportivo Tolima Deportes Tolima Deportes Tolima del equipo colombiano tal cual e Independiente del Valle los dos tienen chance de ser segundo bueno uno es lejos Ecuador Colombia también y Tolima es lejos también no es Cali bueno Mineiro tiene una chance de ser segundo pero es muy difícil tiene que perder por cinco goles después están los primos si si ganan son segundos tal cual si no se ganará claro este Gutiérrez está preparado para dejarlos afuera pero en ese grupo también todos tienen chances de ser segundos de alguna manera menos Alguerredi y Cali y no y Boca son dos si bueno Corinthians juega con Alguerredi pero puede puede perder ese fútbol al fin y al cabo no pero Boca es segundo nada Corinthians ya está es primero no Boca puede puede clasificar primero si gana Boca y no si gana Boca y no gana Corinthians lo pasa Corinthians local con Alguerredi claro bueno por eso digo es fútbol las chances están Boca puede ser primero también si y después está la chance concreta de Fortaleza o Colo Colo mira si nos toca otra vez ah bueno si hay que tener puntería igual me veo más con Fortaleza vos decís que Fortaleza juegan en Chile no juegan en Chile si Colo Colo el otro día quedó mal mal después de la derrota el primer tiempo bien igual y los brasileños que se yo son incógnitas también seguimos repasando tiene chance de ser segundo Colón Cerro Porteño Olimpia Colón ya está clasificado ya está clasificado pero puede ser segundo está clasificado pero no como primero no puede ser segundo puede ser segundo Cerro Porteño Olimpia cualquiera de los paraguayos bueno ahí me gusta ir a Paraguay cerca y Cerro y Olimpia son equipos ganables bueno es más lindo no ir a Santa Fe me parece pero si tengo que salir del país ah si ni hablaron Uruguay Chile o Paraguay Uruguay Chile o Paraguay no tiene clasificados Uruguay y Paraguay podría tenerlo Uruguay ya no tiene chance ninguno no Nacional entró tercero y Piñarón no clasificó tal cual y siempre con los paraguayos no va bien generalmente además está lindo pero bueno se caló vamos a la pileta si te toco no tengo pileta por lo menos la última vez nos tocó mira bueno Emilio Gutiérrez como anda amigo Daniel todo bien todo tranquilo ahí tengo la información del fútbol femenino que pasa con las niñas se jugó la fecha 12 donde el conjunto millonario le ganó 3 a 1 al porvenir se ubica cuartas con 26 puntos hay chance de campeonato cuánto falta para terminar el campeonato son 21 21 fechas y cuántas van esta es la 13 se va a jugar ahora falta mucho un poquito más de mitad de torneo hay chances y la próxima fecha recibirá San Lorenzo local ahí está le ganó al porvenir y recibe a San Lorenzo claro bueno bárbaro pero ¿con qué me vas a sorprender? no simplemente esperando el partido de mañana para ver más que nada si River mejora en rendimiento colectivo el último partido si bien fue una goleada en el primer tiempo nos la pasó bien no ¿te puedo sorprender yo? a ver ¿cómo lo ves a González Pires saliendo de River y pasando a estudiantes? como algo posible ¿sí? con el River por eso preguntaba no funcionó bueno pero y después como posible reemplazante pensándolo a futuro vos decís que Maidana y Pinora después de diciembre van a seguir en River se retiran ya por eso entonces hay que salir a buscar más defensores en diciembre bueno sí sí claro bueno el ruso Yelinki levantó el teléfono y preguntó por González Pires los quieren estudiantes de La Plata que ya cerró a Luciano Lolo de Banfield así que sigue buscando mal cuando estuvo después se recuperó sí en Banfield la anduvo bien pero bueno González Pires está la chance concreta de poder pasar por allí algo se rumoreó del chico que queda libre en estudiantes de Castro Castro muy bueno muy bueno que le gusta Gallardo sí de hecho en enero también había preguntado por Castro pero la cuestión acá decíamos lo de Rollacer que se van a estudiantes en condición de libre y la posibilidad de que Castro llegue a River también en condición de libre hay un pacto entre los clubes un pacto de no contratar jugadores libres bueno se romperá en este mercado de pases hasta ahora se viene cumpliendo recordemos el antecedente de Fontana se podía podía haber llegado libre a River y River puso plata para dejarle a Banfield bueno se puede terminar rompiendo así que comenzará una nueva ahora una nueva era digo quizás estudiantes dejan un resarcimiento económico o algo por el estilo y yo qué sé viste sí no sé si los dirigentes de River quieren de alguna manera traer un jugador que en River si no firma el contrato se va libre y traer uno que lo hizo en otro club claro tal cual pero al fin y al cabo sería un trueque entre clubes porque está dejando ir libre un futbolista que va a firmar en otro club del fútbol argentino y ese club que contrata al futbolista que queda libre de River deja otro futbolista libre y lo termina contratando River sería una especie de trueque que daría a mano de manera irresponsable pero que darían a mano además son dos jugadores de jerarquía no es que tampoco se cambian no sé no 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 ni hablar son rubas tanto parejas Rolacer fue campeón con River y era titular compartiendo ataque con Álvarez Zuculini también se contagió de COVID Zuculini se contagió de COVID sí por eso quedó marginado para el partido de mañana o sea que el COVID en River hasta ahora está dejando también sus su antecedente sus secuelas sí no ni hablar se recuperó Armani Pochettino sigue dando positivo Pinola por eso no está y dio positivo en la jornada de hoy Bruno Zuculini por suerte ya cumplió la fecha de sanción Enzo Pérez y no River podría haber jugado o podría estar jugando mañana sin un volante central natural por eso que me parece que van a buscar un volante central más allá de las complicaciones del mercado una de las posiciones a reforzar es la de volante central y quién suena yo tengo un nombre Caravita no yo tengo un nombre Caravita estuvo siempre además Zuculini dijo que se quería ir que quedó todo medio acordado para tratar de ir Zuculini le pidió a los dirigentes que si sea una oferta por él que por favor lo analicen porque quiere ser titular quiere ir a un equipo donde sea titular lo quiso hacer en otra temporada y Gallardo lo convenció pero ahora aparentemente se quiere ir para ser titular si es que llega alguna oferta por él esto no quiere decir que vaya a salir pero de todas maneras van a buscar un volante central dentro de las posibilidades de River en el mercado te doy un nombre de volante central a ver si es el mismo que pienso yo Fabián Ángels ¿lo tienen? no, no es el mismo Fabián Ángels ¿de dónde es? un futbolista que juega en el Junior de Barranquilla también como Borja que recién lo mencionábamos es joven joven tiene 21 años muy jovencito ¿y de dónde digamos que lo vieron? lo vieron sí y anda muy bien yo también chusmí algún que otro partido del Junior en Copa Sudamericana y es para tenerlo en consideración ya te digo un volante central de 21 años en un equipo que va a competir la Copa Libertadores no es habitual verlo no lo tiene el Flamengo a esa edad no lo tiene Palmeiras no lo tuvo nunca River jugando una Copa Libertadores un volante central de 21 años no pero joven no por eso digo a eso voy pero es uno de los apuntados Fabián Ángel bueno cuando vino un Ángel a River la rompió Juan Pablo colombiano también pero bueno jugaba de 9 Juan Pablo Ángel un fenómeno cuando estuvo en River pero claro el tema es que cuánto vale y cuánto vale todavía no tiene precio no le pusieron precio pero es un nombre en carpeta estamos el mercado de pases abrió hace muy poquito arrancó esta semana y hasta el 7 de julio va a estar abierto tal cual tanto para comprar como para vender para los internacionales hasta el 8 de agosto claro por eso queda es un mercado de pases muy largo recién comienza va a haber tires y aflojes sondeos el tema es que así como vos te estás preocupando por ver qué podés traer en otros lados del mundo están pensando cómo invertir y llevarse a los mejores de River si y como tienen tiempo mucho tiempo porque el campeonato en Europa que empieza a fines de julio principio de agosto si bueno hasta ahí van a tener tiempo de comprar si 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 recién ahora empiezan a mirar y a buscar tal cual yo creo que a partir del jueves está bien o sea arriba puede estar para que entienda la gente jugando octavo final de Copa Libertadores y le compran un jugador si y se termina de hacer su partido y se tiene que ir si pero tiene la posibilidad de ir a comprar un futbolista porque perdió uno por venta si está bien pero el tema es que vos te desarmás no no ni hablar si estamos hablando de lo que cuesta que se reinserte un jugador si o se inserte viste el riesgo lo tenés ya va a costar horrores reemplazar a Julián Álvarez horrores después la posibilidad de que se vaya Zuculini la posibilidad de que se vaya De La Cruz la posibilidad de que se vaya una alternativa como González Pires y otra alternativa como Brian Romero son 5 futbolistas que al fin y al cabo forman parte del plantel que se pueden llegar a ir Emi y si alguien pone los 20 millones de euros de la cláusula de Elza Fernández también se puede llegar a ir la idea es no negociarlo pero si alguien pone la plata como alguno de los clubes puede ser Manchester City o Manchester United se va yo creo que el propio jugador a no ser que siga una oferta irrechazable no se va a querer quedar a jugar la Copa Libertadores en River es muy hincha de River su familia es muy hincha de River siempre tuvo el deseo la peleó muchísimo muchísimo decir que se quiere quedar a jugar la Copa Libertadores pero estoy diciendo que lo han venido a ver no solamente la gente del Benfica que no llega con la plata y que no tiene los 20 millones de euros pero hay clubes que si los tienen si pero al fin y al cabo la última palabra la tiene él por más que un club venga y ponga 20 millones por la cláusula si Enzo Fernández dice no se queda en River a eso voy yo el deseo del futbolista va por sobre todas las cosas en este tipo de situaciones si también está manteniendo un nivel muy muy marcable que marca mucho un buen nivel a eso voy que se está destacando mucho en River y tiene unos buenos partidos que por ahí irse a otro lado la adaptación también no ni hablar bueno mañana entonces de las 18.30 estaremos en el Monumental con el querido Pablo Pujol en los relatos quien le hable en los comentarios estará Verónica y también Lucho en los vestuarios estamos por la aplicación del Radio Fútbol Club y por el el Youtube si nuestro Youtube que ahí pusieron vamos River mañana Juan mandó un mensaje de donde Juan no sé vamos River mañana simple comentario el hombre está bien simple pero apoyando a River siempre bien y atentos estaremos el viernes a ver quién nos toca la Copa Libertadores y bueno seguramente la semana que viene también tiene que estar porque si el otro domingo 5 empieza el campeonato si el debut con quien sería hay algún había una especie de borrador pero metieron mano pero ayer por ejemplo ese clásico estaba estipulado para la fecha 4 hoy se rumoreó que el clásico platense se jugaba en la fecha 1 bueno hasta que no se haga oficial es innecesario ese manoseo constante pero yo creo que también antes del viernes tendremos que tener el calendario para saber cuándo debuta yo creo que River va a debutar el domingo el primer domingo de junio pero sobre todas las cosas con quién con quién y cuántos viajes dentro de Argentina va a tener que hacer bien tenemos la visita de Agustín hoy ¿no? sí Agustín Troyano que va a estar en el equipo seguramente Agustín ¿cómo estás? bien bien todo bien acá escuchando analizando también lo que va a hacer mañana el encuentro contra Alencia Lima ¿y? ¿qué te parece? es un partido digamos para cumplir sí es un partido para cumplir obviamente como los venía escuchando también la gente también obvio que va a estar apoyando y creo que a ver va a ser también un poco para probar de cara a ver algún que otro jugador se pueda sentar también en el primer equipo ¿no? vos sos de Mendoza soy de Mendoza tierra river plantenses y las hay en Mendoza donde siempre River es local siempre creo que la gran parte de Mendoza una está tirada bueno por los equipos de Mendoza pero después siempre cuando va River copa ahí bastante siempre que he estado en Mendoza ha sido en todos lados del país pero Mendoza es bien bien de River la gente bien local y gratos recuerdos en Mendoza para River también marzo de 2018 no sé si recuerdan sí pero siempre que va generalmente le va bien torneo de verano que ahora no se están jugando que también los ha ganado y partidos importantes mirá si no le va bien a River en el Mendoza que los primos no quieren jugar nunca más un superclásico allá además es tan lindo ir a Mendoza estar comiéndote un asadito o un tanguchito lo que sea a usted le gusta más la copita con uva como es la avenida la más importante San Martín la que da al Hyatt sí claro a la plaza ahí es muy lindo Mendoza la extrañamos ya vamos a estar volviendo seguramente bueno nos vamos gracias por venir querido Agustín Vero lo último hasta mañana chau hasta mañana Emi y Luchito nos vamos a las 18.30 estamos mañana en el estadio correcto como bien decías y hace un ratito me habías pedido quién era el árbitro del partido de mañana John Ospina nacionalidad colombiana juez de 30 años con el árbitro a las 18.30 extrañamos